Pues aquí seguimos hablando de San Lesmes, de la Feria de Tapas, porque yo creo que es un evento tan importante y que además está causando, yo creo que cada vez muchísimo más fama entre hosteleros y por supuesto entre público en general, que yo creo que merecerá pena hablar un poquito de los secretos de este concurso. Y para hablar de las tapas de San Lesmes, tenemos con nosotros a uno de los vocales de la Federación de Hosteleros, yo te tengo que llamar, Chema. Con toda confianza. José María Temiño, todo el mundo le conoce como Chema Maridajes. Exacto. ¿Verdad que sí? Exacto. Bueno, otro año más. ¿Cuándo voy a ser jurado yo de este prestigioso...? Me dais una envidia, a mí me llevas a las croquetas. Me lo acabas de poner muy bien. Pero es que lo tengo tan difícil. ¿Quién te invitó el año pasado a estar de jurado? ¿Y dónde estaba yo? En Madrid Fusion. ¿Y dónde está este año? En Madrid Fusion. Este año no quise ni proponértelo. No, este año además hemos hecho un programa con... Fíjate, un programa especial Jaque al Chef, vamos a tener 17 estrellas Michelin en un programa. Casi nada, de todas entrevistas en exclusiva. Pues para perderse lo está el tema. Yo creo que además nos han dicho cosas súper interesantes, hemos estado con Ferran Adrià, hemos estado con Albert Adrià, hemos estado con Andoni, también tres estrellas Michelin a Surmendi, con David Muñoz, con Joan Roca. Con el mejorcito de España, en la docina. Está claro. Bueno, primero, en general, ¿cómo ha sido este concurso? Muchísima calidad. Mucho, o sea, cada año. Yo llevo dos años seguidos yendo de jurado y pues bueno, desde la federación a alguien nos tenemos que encargar y ahora mismo, pues bueno, yo como no puedo ya participar, pues me he encargado yo de... Me he encargado, he coordinado el hacerlo con la escuela de hostelería, con lo que son los temas de buscar los horarios, etcétera, porque realmente el trabajo le tiene el personal administrativo de la federación, que son los que se lo han currado, de verdad. Y ahora, pues, buscar el jurado, como el año pasado, el agradecimiento a esta casa, tanto a ti como a los medios escritos, tanto por venir como jurado, por el tema de la cobertura mediática que se ha dado al evento y cada año nos sorprenden más. Yo cada año me sorprendo más con mis compañeros. Ha sido brutal. Es que luego tenemos el de San Pedro, luego tenemos tantos concursos, ¿verdad? Sí, bueno, pero aquí es donde realmente, al hacerlo en tu casa, es donde realmente puedes trabajarlo, donde puedes sacar tu cocina de verdad, porque tienes todo el equipamiento y sobre todo la tranquilidad de tener un equipo detrás. Que te va a ayudar, claro. Sí, claro. Uno es lo mismo en la feria de tapas, que es muy complicado. Es muy complicado. Estás en la calle a unas temperaturas, no muy óptimas, entonces, claro, ahí hay que jugar más sobre... Tampoco en su equipo, porque todo el mundo suele contratar a gente, especialmente a gente joven, que necesita el dinerillo, ¿no? Y a tu equipo le tienes en la cocina, que aunque la mayoría de lo que hagamos cuando montamos es cocinar en el establecimiento y allí sencillamente ensamblar, pero no es lo mismo. Calidad muy buena, has visto. Sí. Sí, sí, sí. Tanto en producto como en imaginación. Y en cuanto a técnica. Ya empezamos a valorar más la técnica, el público también cuando quiere, ya no se conforma solamente con algo que esté bien cocinado, sino que le intento sorprender un poquito. Lo que pasaba en las tapas en San Pedro, con el que nos decíamos ya no queremos chorimorci. Sí, claro, pero aquí también tenemos el precio recomendado, aquí es no superar los 2,50 euros. Que es muy difícil, ¿eh? Con estos pinchos que he visto yo, es muy difícil. Querer ganar un poquito de dinero. Y a estos precios, y contando una cosa, se hace un esfuerzo muy grande por parte de los compañeros, cuenta que esto hay que empezar a prepararlo en diciembre. A mitad de diciembre ya estamos desde la Federación, oye chicos, venga, que hay que apuntarse a ver qué vais a preparar, cuando todos sabemos que en esa época estamos de trabajo hasta aquí, claro. Entonces se empieza a dar un pincho, a ver cómo le vas a montar, etcétera. Porque luego, claro, está toda la publicidad que hay que mandar a hacer cartelitos, etcétera, y la coordinación para que esté como mínimo 8 o 10 días antes. Y es un esfuerzo por parte de ellos. ¿Hasta cuándo van a poder los burgaleses probar todos estos pinchos? Hasta el domingo, hasta el domingo. ¿Y por qué no se hace una semana más? Buena pregunta. Pues no lo sé, no lo hemos valorado nunca, la verdad. Es que son muy pocos días para intentar probar casi todo. Pues dos fines de semana, que es donde realmente se concentra la mayoría del consumo. Y entre semana, pues bueno, se podía valorar, sí, la verdad. Porque una vez que ya está metido en el tema, el profesional, de montarlo, y tampoco suele coincidir con carnavales. No, no. Con lo cual, bueno, no habría idea. Es algo que hay que darle una vueltecita. No sé, yo es que lo he oído a gente diciendo, si es que no da tiempo. Bueno, pues hombre, el sábado comete siete pinchos y el domingo todos los días, es que es muy difícil. No, no, ahora también al coger y decir los premiados a mitad de semana, para que tengan ese reconocimiento. Los que la gente vaya, van a ir más a probar, evidentemente, los pinchos ya más ganadores. Entonces, bueno, pues sí que sería... O que dure igual y luego que el premio sea del último día y que los ganadores tengan un fin de semana más. Aunque luego todos los ganadores mantienen el pincho de año. Yo normalmente le mantienes, que el reconocimiento está ahí, tanto publicitariamente de los establecimientos como el hecho del propio cliente que cuando va a coger y va a consumirlo y dice, oye, te pone en el candelero, digamos, de las tapas en Burgos. Yo lo que sí que animaría es a la gente fuera del centro a que se apunte. Es que no sé, no lo entiendo. Tanto... Anda que aquí en Gamonel no hay pinchos, bares de pinchos, que maravillosas. Y no se nos apunta prácticamente nunca nadie. Ahí desde la federación tendréis que pensar y estudiar el porqué. Sí, sí, es que no llego a entenderlo, porque yo siempre me he apuntado, como tú bien sabes, a casi todo. Cuando hay algo, vamos, allí. Y yo estoy al otro lado. Pues igual hay que organizar la mejor tapa de las candelas. Yo qué sé. Pues no sé. Ya lo dejo. No, no, es una vuelta que tendríamos que dar propiamente desde la federación, está claro. Pero si es cierto que no queda ahí 30 este año, no sé, se me queda... Igual la gente dice el patrón. Si es que el patrón es al Lesmes, pues será todo lo que tenga que ver más cercano, más al San Lesmes. Yo a lo que más la achaco... El patrón es de todo, Burgos. Yo a lo que más la achaco realmente es por la época donde tenemos que empezar a prepararlo, que tengo mucho trabajo, déjalo. Ya, ya lo veremos. Pues igual hay que hacer la convocatoria en septiembre. Y ahora... En vez de diciembre. Pues también se podría sopesar. No, todo es dar las vueltas, ni más ni menos. Igual que cambiamos hace dos años, que yo era de los que opinaba que el cocinero, el creador, tiene que llevar el pincho, la tapa al jurado y delante del jurado defenderla. O sea, hemos hecho esto con esta idea, por esto, por esto, por esto. Y así está elaborada, para evitar errores, para evitar que cuando vayamos a acatarlo haya algo que... Joder, ¿esto qué ha hecho? No es lo que me contó, no sé. Sino para que realmente valoremos lo que tú te has trabajado. Y llevamos dos años así, que nos lo presentan al jurado y perfecto. Chema, para que el público pueda degustar este fin de semana y sepa dónde ir y por qué, vamos a hablar de los pinchos. Dos categorías diferentes. ¿Qué va a probar primero o qué se ha pedido al hostelero en la tapa libre? Obviamente, la valoración que se hace es por presentación, por sabor y originalidad. ¿En eso os vas a ir la voz? Sobre esos tres parámetros puntuamos. De 0 a 3 por la presentación, lo primero que vamos a hacer es verlo y... ¿Solo de 0 a 3? 0 a 3. De 0 a 10 el sabor y la originalidad de 0 a 10. Digo, perdón, de 0 a 3 también. Y sobre esos tres parámetros... 16 puntos el ganador. Es lo que podemos... Somos tres jurados. Antes los jurados probaban todas las tapas, tanto las libres como las de cuchara, pero cuando... Cuando no entra a la vista dices, es que no hace falta ni probarla, ¿no? No, 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 se probaban. Pero yo que desde el punto del conocimiento más o menos, que sí que puedo tener evidentemente de cocina, yo no puedo probar unas alubias rojas en la tapa de cuchara con su guindillita y tal, y después ir a probar, que tengo ese picante en boca, ir a probar otra tapa, que libre del mismo o de otro establecimiento, que sea una tapa muy sutil, de sabores, etcétera, porque el sabor anterior me va a matar totalmente esa tapa. No voy a poder valorarla realmente. ¿Y entonces? Lo que hemos hecho ha sido, ese jurado de seis personas, dividirle en dos. Tres jurados prueban solamente las tapas de cuchara y tres las libres, para evitar justamente esos problemas de sabor en boca que nos pueda confundir o no va a hacer valorar bien lo que nos han presentado. La tapa de cuchara, el requisito era de cuchara. Y que tenga un producto de Burgos Alimenta. Bueno, hay 250. Hay muchos, hay muchos. Es decir, no es problemático. 250 proveedores, 250... No, hay más, hay más de productos, pero bueno. Bueno, claro. 250 proveedores. Si hay uno de Morceas que tiene siete variedades de cosas, claro. Si no, y algunos que tienen encima más productos. Pues estaremos hablando de mil o dos mil productos. Pues creo que son mil y pico. Lo que hay en Burgos Alimenta. Ahora, luego hablamos de los ganadores. ¿Qué os ha sorprendido más de ambas categorías? ¿O qué ha predominado también en la cuchara, por ejemplo? En la cuchara nos hemos ido mucho a productos de cocido, de alubia de Ibeas. Alubia garbanzo. Luego nos han sorprendido, pues, a algunos que se han cogido y se han tirado un poquito por tema de cocina japo. Y nos han hecho, hay una mezcla de productos de aquí con una sopita japonesa. Mira, que por cierto se ha llevado un premio. Un ramen, ¿no? O sea, ramen. Hay cosillas que, bueno, salen un poquito de lo más común. Obviamente, la gastronomía está cambiando mucho y tiene que cambiar también en Burgos. Y esa fusión de culturas y de gastronomía es mundial. Venga, vamos a ver. ¿Vamos a dar a los ganadores de la tapa libre? Pues sí. Pues venga, empieza. Empiezo yo, venga. Tapa de primero, la Lorencita. Aquí la originalidad ha sido tremenda. Es decir, que yo estuve con Fidel haciendo un reportaje del Rosco en Juarreño, pues, yo creo que cuatro semanas antes. Entonces, todavía no tenía cerrada la tapa y ahí estuvimos. ¿Y por qué no metes esto? ¿Y por qué no metes otro? Y mira, ha ganado. Pues... Fidel, la mitad del premio para mí, ¿eh? Pues oye, si lo habéis comentado vosotros, la verdad que ha sido muy sorprendente. Esa ha sido él. Habrá gente que igual no entienda por qué se ha llevado un primer premio, ¿no? Pero en cuanto a sabor... Era un Happy Meal, pero con una hamburguesa de alubias verdes, de olla podrida. Sí, llevaba el pan de morcilla, el compango de la olla estaba hecho en la hamburguesa. Luego nos llevaba el relleno hecho en unas varitas, como en las clásicas varitas de merluza, de pescado. Era un modo de nuggets. Sí, de nuggets, para untar en esa muselina que nos había preparado con la piparrita y luego en la botellita de vino. Ese es un detalle, ¿eh? Sí, la botellita del vino. Cuanto más venda, con perdón, más dinero va a palmar este hombre hoy. Sí, porque... Tiene mucho, mucho, mucho trabajo y luego, bueno, la originalidad. Y un juguetito. Sí, y el juguetito, para los niños, igual que hacen ciertas marcas comerciales. Fue sorprendente, pero sobre todo original y estaba muy bueno. ¿Qué hizo la favorita? ¿Qué quedó segunda? Pues nos hizo un cochinillo en tres texturas. La familia es que es un artista. Sí, y estaba muy bueno. Yo pensé que la habían hecho a baja temperatura, al vacío, y le preguntamos y nos dijo, bueno, Juanillo, que no, que estaba hecho en Puchero, en Cazuela, 10 horitas. Y luego con una calabacita y tal. Muy bueno. De cuchara, trasiego, ¿qué nos presentó? El primer premio es trasiego, ¿eh? El trasiego, unas manitas. Unas manitas de lechazo desgociaditas. Mira, mira, tranquila, la chuleta, obviamente. Son muchas cosas, mucha información. Es que sé más o menos cómo iba, porque hemos estado lechazo con panceta ahumada y langostino. Qué bueno. He estado probando todas las tapas, porque luego hacemos un seguimiento a todas las tapas premiadas, pues de que lo que se ha presentado al jurado, que sea lo que realmente se pone al cliente. El segundo, quinta del monje. La quinta del monje, tenemos la sopita de ramen con el cocido ahumado y papa de ibérica. Bueno, volvemos otra vez a productos de la tierra. Y el tercer premio, Mari Castaña, con una sopita de noruega, espectacular. Y me falta el tercero de libre, que es cuchara de palo. Y cucharita de palo, el cuchillo de palo, sí, una cereza con foie y sus cositas. Llevaba una vasita de muesli, que se habían hecho, el trocito del foie, y luego la habían cogido y la habían pasado por una crema de cerezas para que se quede. Ya lo saben, hay que ir a la calle, que todavía podemos hasta el domingo degustar todas estas ganadores y los que no han ganado, que también tienen su pincho. Chema, muchísimas gracias y cuando quieras estás tu casa, ya lo sabéis. Pues nada, a vosotros. Bueno, y nosotros nos vamos. Mañana no sabemos quién estará, pero lo que sí sabemos es que a la misma hora tenemos ocho magazines. Sean felices, buenas noches y chao pescado. Adiós.